Mi nombre es Sonia Chávez, yo tengo una niña especial, mi niña tiene 5 años. Mi niña, yo tuve un embarazo pues complicado, pero igual Natalia nació normal. Natalia fue una niña normal hasta los 6 meses de edad. Después hubo un retroceso en ella, se empezó a deteriorar. Me di cuenta ya a los 7 meses, la llevé a neuropediatría. Llegó a un retroceso la niña, no supimos qué le pasó. Ella ya lleva 5 años, 2 años la tiene ya genética para establecer qué le pasó. Porque Natalia es una niña autista, es una niña que tiene un retraso del desartorio psicomotor, hipotonía global leve y tiene una epilepsia en alto grado. Ha sido una situación dura pues porque nos ha tocado como solos. Natalia, pues por una tutela se logró que le dieran un instituto. El instituto se llama la clínica de neuroteabilidad. Natalia asiste ya hace 3 años a la clínica. Y pues ahí con terapias medio avanzado, pero hay momentos en que ella vuelve a hacer un retroceso en ella, no nos han dado un diagnóstico total. Ya llegó el diagnóstico, estamos esperando que genética lo lea, pues espera lo que Dios quiera. Es algo muy duro porque, imagínense, ustedes tener a sus hijos normales y ver que en un punto ya no lo son. Eso es muy duro para uno, es muy duro para uno porque cuando mi niña quedó vacío y no, no lo podía aceptar. Yo creo que ninguna mamá en el mundo lo podía hacer. Por lo menos yo no puedo trabajar. Yo desde que mi hija nació, dejé de trabajar, de hacer mis cosas, por dedicarme solo a la niña. Pues esta clínica, gracias a Dios, nos manda una terapeuta todos los días para las terapias en casa. Pero igual es muy duro, es muy duro porque cuando ella le dan sus ataques epilépticos, yo veo que ella sufre otra vez un retroceso en ella. Entonces, si se avanza algo, es algo muy poquitico lo que ya dura bien y vuelve, otra vez y vuelve y retrocede. Entonces, nosotros la adoramos y la queremos con todo el corazón y pues esperar lo que Dios quiera. Las personas que realmente sí necesitan este apoyo, no porque hay gente que dice que es que los utilizamos. No, realmente no podemos mirar otra forma de vida porque no tenemos ni siquiera quien los cuide. Estamos en constante terapia todos los días, pero igual es como algo, una calidad de vida que se le da a estos niños, no para que ellos sean como niños normales, porque nunca lo van a hacer, pero sí son seres humanos y vienen en un estuche diferente a nosotros, pero uno aprende mucho de ellos, ellos son unos maestros. Apoyen a los niños, que ayuden para seguir luchando todos los días, que las personas que tengan un estado económico mejor, por favor, colaboren a estas mamás. Y lo único que le digo a las mamitas es que sean luchadoras todos los días. Yo le gracias a Dios que nosotras con otra compañera que también tiene una niña especial, Luisa Fernanda, con ella pudimos lograr que esto se realizara porque nosotras fuimos las gestoras también de pues sentar al alcalde y decirle que por favor nos colaboraran, porque éramos madres que no podíamos trabajar, que entonces por favor que dejara que los niños se dieran a conocer porque ellos existen. Entonces ya al menos la puerta se abrió para que no se vuelva a cerrar nunca, para que la gente se dé cuenta que estos niños existen, por favor, colaborenle a aquellas familias que estén bien económicamente, porque realmente estas personas sí lo necesitan, no porque estemos actuando ni nada, son personas que sí necesitan la ayuda. Nosotros no hemos podido luchar por los pañales, pues porque eso lo dictamina es un médico, entonces ha sido imposible que un médico los ordene, a ellos los limitan mucho para que las EPS no los entregue. Entonces pues gracias a Dios mi esposo como sea, siempre, siempre de donde sea tenemos que sacar para los pañales de la niña lo que ella necesita, pues no le damos una alimentación buena, pero pues tratamos de darle lo mejor que podemos, le damos todo el amor del mundo, porque yo he sido muy entregada a ella y siempre he sido muy luchadora por los niños que están en estado de discapacidad. Nada tan preciosa, preciosa, diga adiós, adiós, y adiós mi amor, adiós. Muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Y debemos, es que se acerca a lo largo de la comunidad y acalmamos tres oportunidades, con lo cual la каналista se presenta a lo que no es como un hospital por luchar contra los callos para los especialistas de nuestros clubes的时候finarios, y salimos de noche a la mañana, a el día de Barcelona, ganamos parte musical, más totalmente entre otras, y no Baal Aldama, tiene una pestañequ situación con cada una pareja.